La reina Leticia ha clausurado la tercera edición del Santander Women Now Summit y no ha querido hacerlo sin tener un recuerdo para la pequeña Olivia y Rocío Caiz. Este viernes tenía que haber sido una jornada mucho más agradable para la reina Leticia en su última cita de la semana. Una vez más, la esposa de Felipe VI ha cumplido con un compromiso íntegramente relacionado con la mujer, como muchos de los que viene afrontando los últimos tiempos. La cita era el acto de clausura de la tercera edición del Santander Women Now Summit que se ha celebrado rodeada de un invisible velo de tristeza por dos tristes acontecimientos recientes. Por un lado, el hallazgo del cuerpo de la pequeña Olivia, una de las dos hermanas desaparecidas de Tenerife. Por otro, el asesinato a manos de su pareja de la joven sevillana de 17 años Rocío Caiz. Dos víctimas de violencia vicaria y de género por las que la reina ha expresado su profundo dolor. Es difícil esta mañana evitar la expresión de dolor y de tristeza por el asesinato de menores. Según las noticias que nos han golpeado en las últimas, me refiero a las niñas de Tenerife y a una niña asesinada en una localidad sevillana, una menor de 17 años. No creo que haya nadie esta mañana que no intente ponerse en la piel de todas las personas que aman a estas niñas de estas menores asesinadas. Han sido las palabras pronunciadas por la reina Leticia, al tocarle el turno de pronunciar el discurso de clausura. Y lo ha hecho, como pueden escuchar en el siguiente vídeo, sin disimular su profundo dolor. No ha podido evitar que la voz se le entrecortara por unos acontecimientos que han dejado prácticamente a todo el país sin encontrar las palabras necesarias para expresar los sentimientos que ha provocado en las últimas horas el saberse el destino de la pequeña Olivia y de Rocío. Pero, un caso quizá menos mediático, no es nada habitual que la reina Leticia exprese su repulsa en público y de forma tan comprometida ante este tipo de acontecimientos. Pero, además de que el hallazgo del cuerpo de la pequeña Olivia ha paralizado a todo el país, los tiempos en la Casa Real están cambiando. Como venimos analizando desde hace unas semanas, el compromiso de doña Leticia con la igualdad de la mujer, con causas feministas, son ya una constante en su agenda. Así que unos acontecimientos tan importantes y trágicos como los de las últimas horas no podían ser pasados por alto en una cita, además, tan relacionada... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!